Hola a todos, buen día, bienvenido, bienvenida a Susurro de Papel. El escape es divertido, distinguido y mucho más. Y pudiese devolver todo lo que yo compré. Quizás tuviese ahora mismo mucha deuda en el mar. Si tú quieres ayudarme, pues comparte mi canal. El escape es divertido, distinguido y mucho más. El escape es divertido, distinguido y de amistad. Este canal es de amistad, este canal es de leclado. Mirad que tengo, no sé si se va a ver bien, yo creo que sí. Mirad que tengo, es enorme. Pues este paquete viene de una amiga que se llama Yali. Y lo voy a abrir junto con vosotras para ver lo que Yali le ha enviado. He sido sorpresa total porque yo no esperaba nada de Yali. De verdad que no. Y me ha encantado. Que recibí un detallito de ella. Lo acepto loquito porque tiene las direcciones. Y creo que el paquete se abre por aquí. Vamos a ello. Que estoy loca por verlo. Pues lo recibí el lunes. Hoy es viernes. Pero es que estaba mala. Que cogí un trancazo. A ver, me quedé un poquillo. Y encima me pusieron la segunda vacuna y estaba fatal. Y no podía ni hablar. Moqueando con todo. Y entonces pues dije, mira, lo dejo. Cuando me encuentro un poquito dejo, lo hago. Pues mirad. Vamos a abrirlo. Uy, 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 uy. ¿Cómo viene el paquete mía? Madre mía. Madre, madre mía. Ya he hecho. Hostia, lo que estoy viendo aquí. Esta niña se ha vuelto majarona. Os voy a enseñar. Voy a poner aquí el lunes. Aquí en el suelo. Y lo vamos ahí abriendo. Pero esta niña... Bueno, es que mirad lo que primero que se me viene a la mano. Vamos. Yali, yo te dije que te mataba. Pero es que te voy a matar de verdad. Vamos, vamos, vamos. Madre mía. Madre de mi vida. Mira, es que me han andado. Madre. Chiquilla. Hay que ver. Madre mía. Oye, muchas gracias, pero... Madre mía. Madre mía. Oye. Bueno. Mira. ¿Qué me han andado? ¿Qué os parece? La máquina de coser. Me quedo muerta. Me quedo... Madre mía, Yali. Muchas gracias. Vamos. Todo esto que estáis viendo aquí, todo esto os lo enseñé otro día en el vídeo. Madre mía. Yali, de verdad. Madre mía. Mírala. Madre mía. Mírala. La máquina de coser. Madre mía, Yali. Yo te mato. Mírala. Que viene con... Con la herramienta, lo diré, el enhebrador. Viene con las canillas. Viene con una aguja de repuesto. Y yo me la cargo. Mira. Está súper genial esta máquina. Os lo aconsejo a todas. Llega luz. Bueno. Está genial. Madre mía, Yali. Viene con su pedal. Y con su... Madre mía, Yali, por Dios. Para meterlo en la luz. Y aquí me viene. Mira lo que me ha comprado, chiquilla. Con su pedal. Madre mía, Yali. Muchísimas gracias. De verdad. Tía, no tengo palabras, de verdad. Esto es un rellazo. Esto es un bichillo, esta máquina, eh. Coser. Os la recomiendo cien por cien, eh. Es un bichillo. De verdad, eh. Esto, para los que no sabéis coser y estamos empezando y tal. Bueno, pues esta máquina es un bichillo. Es estupendamente bien. Yali, no tengo palabras, de verdad. Muchísimas gracias, pero tía. Madre mía. Alucino. Alucino colores. Madre mía. Madre mía. Es un bichillo. Yo tengo una en mi lilla y estoy súper contenta. De verdad las tengo al lado. La cojo, la coso, hago con ella virguería. Muchas gracias, Yali. De verdad, eh. Muchísimas, muchísimas gracias. No tengo palabras, tía. Bueno. Aquí creo que hay una cacita. Sí. Hola, Mercedes. Sorpresa y tanto que te voy a matar. Soy Yali, dice. Te he visto este pequeño detalle. Madre mía. Pequeño detalle. Ay. Dice, temí este pequeño detalle comparado con lo que recibe. Pero chiquilla, sí que tú sabes lo que me han mandado. Madre mía. Me hubiera gustado mucho que fuera algo más grande. Más que me va a regalar una singe. Madre mía. Y mucho mejor. Con más cositas. Hechas por mí o más detalles. Pero no me dio tiempo a preparar nada. Lo siento mucho. Espero que te guste este súper pequeño detalle. Yali, que yo te ahogo, eh. Que lo sepas. Que yo te ahogo. Madre mía. Tú sabes lo que ha regalado esto. Si es que esto está... Vamos. Yo es que te mato. Vamos a seguir sacando. Madre mía, Yali. Mira, aquí tengo otro paquetito. Que lo ha cerrado ella. Y trabaja muy bien, eh. No tiene... No edita en... No edita en YouTube. No sube contenido. Pero trabaja muy bien. Porque yo he visto álbumes hechos por ella. Y trabaja muy bien. Dice... No, no, digo. No, no. Trabaja muy, muy bien. Mira. Madre mía, que yo la mato. Por favor. Está ando frío. Me va a poner mala, eh. Uy. Qué bonito. Mira, qué sé yo. De Navidad. Justo para ti. Happy Christmas. Steve Fon. Mira. Bueno, mire. Yo no sé si está viendo. Por si le da reflejo. Porque esto hay que verlo, tía. Madre mía. Yo te voy a matar. Lo siento, Nalán. Mira. Qué bonito. Madre mía. Yali. Puta chala. Es que no te tenías que haber metido en nada. Sí, solo con la máquina. Madre mía, mira. Me ha mandado un abecedario de Búbuni. Mira. Qué chivoa, eh. Es en cartón. No es papel. Yo he hecho lo que. Madre mía. Madre mía, madre mía. Esto. Vamos. Esto te saca de un apuro, eh. Que te da trabajo. Que es... Vamos. No. No tengo palabras. Yali, de verdad. Vamos a sacar otro. Mira. Aquí tengo otro paquetito. Vamos a ver. Ay, qué bonito. Mirad. De terciopelo rojo. Esto. No. Sí, es terciopelo rojo. Ay, qué chulo. Qué bonito. Qué bonito, mirad. Y este. En terciopelo azul. Y lleva en el medio el ganchillo este que le llaman encaje de falso guipú. Qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, azul marino. No, no, no. Este no es... Esto no es terciopelo. Mmm, qué bonito. Es como tela vaquera. Ay, sí. Mirad, qué bonito. Ay, qué chulo, eh. Y lleva en... Aquí lleva de estos que se quedan. Ay, qué bonito es, Yali. Pa' un lomo. Uy, qué bonito es. Y es como telita vaquera. Es precioso. Muchas gracias. Me encanta. Me encanta. Precioso. Mirad. Otro paquetito. Más. Ay, qué bonito. Ay, ay. Esto es terciopelo también. Mirad. En color dorado o un ocre. Y este. ¿Qué me sirve este? Qué bonito. Mirad qué ancho tiene, eh. Es precioso. Qué bonito, eh. Trae 6 metros con 30 centímetros. Y de ancho mide 2,70 centímetros. Mirad. Y este igual. Guau, qué chulos son. Yo de esto no tengo nada, Yali. Muchas, muchas, muchas gracias. Madre mía. Qué bonito. Es una pasada. Es que son preciosos. Y este rojo es ideal. Qué bonito son. Más. Mirad. Mirad. Otro paquetito. Qué bonito los lazos. Bueno, la máquina me ha dejado loca, que lo sepa. A ver. A ver. Qué guay, Yali. Mirad. Me ha mandado de estos pompones. Que son como de lamita, mirad. En azul y verde. Y mirad qué bonitos. Que son preciosos. Muchas gracias. Me encantan. Y después me ha mandado de estos. Que yo los uso un montón. Muchas gracias. Mirad. Piedrecitas. Y esta es una balada. Genial. Uf. Me viene de perla. Porque estas baladas las pongo yo en los centros de los lazos. Me gustan más como quedan. Estas que son ovaladas. Que las redondas. Que no quedan mal, eh. Pero estas me parece como que le arma más a la moñez. Me encanta. Muchas, muchas gracias, Yali. Me gusta un montón. Y la verdad es que de estas tengo. Pero así chiquitita. Y además esta viene, fijaros. Que viene de varios tamaños. Más grande, más chica. Muy bien. Están genial. Vamos a abrir otra cosita. Que es esta. Que suena. No sé qué es. A ver. Yali, ya te he dicho que te vaya preparando que te voy a matar, eh. Mira. Ay, chiquilla. Mira. Qué bonito. En rosita. Qué chulo. Qué bueno. Me encanta. Hola. Y después me ha mandado... Mira. Toda llena de maderita. Qué pasote. Bueno, aquí hay... Bueno. Mira. A ver. Hay búho. De dos colores. A ver. Así. Que me han mandado hasta cansarse. Todo que haga gana. Hay hojitas también. Así como de otoño. De dos colores. Que yo esta tampoco... Tampoco las tenía vistas. De tres. Mira. Una, dos y tres. Qué mona. Me han mandado corazones. Que me gustan a mí estos corazones. Que no son perfectos. Terminan en punta. Mamma mía. Me han mandado... De este sí los tengo. Ay, pero este... Mira. Un tacón. Este sí que los tengo. Un ramo de flores. El vestido. Este sí. Este lo encontré en un bazar y compré. Pero son muy bonitos, Yali. Madre mía. En una cajita súper chula. Qué bonito, Yali. Me encanta. Mira. Qué pedazo de caja. Pero que además no cierra. Porque ha metido de madera. ¡No! Yali. Está vuelto loca. La verdad. Y... A ver. ¿Qué me ha metido aquí? Ah, mirad. Me ha metido dos paquetes de cartulina de brillo metalizada. En A4. Este trae azul... Están ahí. Dos. Me ha metido dos iguales. Azul, verde, rojo, plata y dorado. Pues me hacen mucho adiós, de verdad. Porque la última vez tuve que salir corriendo al bazar de abajo de mi casa a comprar dorada porque no tenía. Así que me viene de perla. Y después estoy viendo aquí... Madre de mi vida, lo que voy a ver... Voy a quitar esto, ¿vale? Mira. A ver, que voy a echar esto más. Ahí. Mira. Una está de papeles de 48, papeles de DELCE, WVV. La mato, ¿verdad? Madre de mi vida, mira. En tono marrón. Mira, qué bonito. Trae. Es a una cara. Qué bonito. Me encantan estos papeles. Mira. No diréis. Está muy bien. Mira, qué bonito. Mira. Precioso. Así un cash. Qué bonito. Dos. Mira este. Dos. Dos al riento. Madre de mi vida. Mira. ¿Qué pasó? Es que... Es que con la máquina de conseguir me quedaba loca. Mira, qué bonito este. Con el recelario. Traen dos. Mira este. Me encanta. Este en azul. Qué bonito. Mirá este. Qué bonito. Qué precioso. Mira. En otro tono más oscurito. En lila. Mira, qué bonito. Son básicos, ¿eh? Pero... Que te sacan más duro, ¿eh? Mira, qué bonito este. Qué bonito este. Qué precioso, mira. Qué espectacular. Este es precioso. Precioso. Mira este. Qué tono más bonito. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Y este? Muy bonito. Mira este. En rosa. Muy bonito, pero... Muy bonito. Mira este. ¿Y este? Es que todos son bonitos, ¿eh? Mira. Qué chulo. Ya vi, de verdad, ¿eh? Ay, ay, ay. Qué cariñada. Ay, ay, ay. Madre mía. Pues hija, ¿qué quieres que te diga? Me ha encantado. He echado en falta algo hecho por ti. Es verdad. Pero, amo. Te perdono por la máquina y por el estar de papel y por todo lo que me han metido en la cinta y los sellos. Que vaya a una librería. Es que son preciosos. Que son... Bueno. Ya con la máquina... Vamos. Es que esto... No tengo palabras, Yali. De verdad. No tengo palabras para decirte que tú has perdido la cabeza, ¿eh? Y el sentido. Mira. Esto es una pasada. Vamos. Es que son una pasada. Mira. Madre mía. De maderita, de pompones. Mmm. Esta niña. Yali. De verdad que muchas gracias. Y muchas gracias a vosotras también por acompañarme y abrir este email que no me lo esperaba para nada. Que ha sido de sorpresa, sorpresa. Que muchísimas gracias por acompañarme y abrirlo. Y que espero que os haya gustado tantísimo como a mí. Porque me ha encantado. Bueno. El detalle de la máquina. Vamos. Tranquila, ¿eh? Tranquila. Que ya nos veremos tú y yo la cara. Gracias por todo, chicas. Nos vemos pronto. Cuidaros. Chacal. 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 Muchísimas gracias. El futuro es tu vida Wink of Skaf Wink of Skaf Wink of Skaf